No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Digno solo ante ti Digno solo ante ti Digno solo ante ti No tengo nada más que ofrecer Nada que me pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Digno solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Digno eternamente Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo veré en ti, no Sí, Señor, nos inclinamos a ti Amén Para adorarte y bendecir tu nombre Aleluya Solo a ti, Jesús Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionantes Digno solo ante ti Yo me inclino Digno impresionantes Digno Solo ante ti Yo me inclino Aleluya Te adoramos Al amado seas tu nombre Que Señor te bendiga Amén